Nanotop, producción audiovisual. En el mundo, con una ilusión, es lo que esperanza, sufre mi corazón, mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón, perdón, perdóname. Si te he ofendido, perdóname, ten compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdón, perdóname. Si te he ofendido, perdóname. Perdóname, perdóname. Ten compasión, mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes, tú no tienes perdón. Ay, viejita. Ay, viejita. Ay, viejita. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón y, te lo pagarás.